El proceso de hervir el agua ayuda a eliminar aquellas bacterias o aquellos microorganismos que puedan perjudicar nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que en Venezuela existe una central hidroeléctrica que es la que surge de agua a todo el país? Yo sé que ustedes la conocen porque muchos la hemos escuchado por allí nombrar. De hecho, es una de las que actualmente tenemos con ese nombre tan maravilloso que lleva, que es la central hidroeléctrica Simón Bolívar, los famosos Guri. El Guri es la central hidroeléctrica que surte de agua a todo nuestro país. Y cuando llega a nuestros hogares es cuando comienza el proceso de nosotros poderla recuperar, de poderla potabilizar. ¿Cómo pudieron ustedes trabajar este tema?